Buenas tardes amigos y amigas, estamos presentando una mariposa en mesis pero oscura ahora en el último día del mes de octubre del 2014. Esta mariposa estaba posada sobre unos pañales desechables que estaban tirados en el campo y solamente la fotografié inicialmente con un disparo múltiple de tres tomas instantáneas luego comencé a grabarla con la cámara de video pero por algún accidente no la grabé. En mi álbum de mesias aparecen los especímenes A1 y A2 los cuales he confirmado que están relacionados con los especímenes B1 y B2 se trata pues de la misma mariposa, en este caso tenemos una comparación con esta nueva mariposa básicamente tiene el aspecto de una hemesia pero al compararla con la hemesia oscura que más debería parecerse a ella vemos que hay una buena cantidad de diferencias entre las dos mariposas. Voy a compararla ahora con la lazaya o la que es posiblemente una lazaya y vemos que tampoco hay coincidencias con esta nueva mariposa. Tengo que concluir entonces que esta pues es una nueva mariposa posiblemente una hemesia una rudinidae que pues se nos ha aparecido en el entorno ahora casi a mediados del otoño acá en Chinautla en el norte de la ciudad de Guatemala. Gracias por visitarnos, estamos a punto de terminar nuestra sesión de exploraciones del año 2014 enlazados con lo que hicimos en el año 2013.